Bueno, rápidamente queremos dar inicio a la entrevista con Alan Hakai, secretario del COE Cantonal, director de gestión de riesgos del municipio del Guayaquil. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Vamos al primer punto. Ingeniero, se dice que se van a habilitar las rutas de la salud nuevamente. ¿No? Esto implica movilidad de metrovía. ¿Y cómo van a ser quizás, o buses, cómo va a ser el control irrespectivo para saber que las personas que realmente van a hacer uso de esa transportación sean las que están habilitadas para poder movilizarse? Buenos días, Liz, a todos los televidentes. Sí, efectivamente, tuvimos una reunión de COE Cantonal el día de ayer. Se decidió habilitar nuevamente las rutas de la salud. Va a haber personal de la parte médica que tiene que asistir a los hospitales y, bueno, todas las excepciones que se han mencionado en el decreto. Por tanto, es necesario una movilidad mínima que permita que estas excepciones se den sin ningún contratiempo. Adicionalmente, hay que mencionar que el proceso de vacunación en la ciudad de Guayaquil va a continuar el día sábado. No hay que parar, hay que mantener la velocidad de vacunación. Por tanto, pues, se ha aprobado también la circulación de taxis amarillos con la finalidad de que esta vacunación se dé en un momento. Pero, ¿cómo se va a hacer el control para saber efectivamente que esas personas, qué es lo que la persona del bujo del transporte va a solicitar a quien lo vaya a utilizar para, como digo, tener la certeza de que esa persona realmente necesita movilizarse? Va a haber personal de ATM que estará interviniendo en las unidades de transporte, un poco verificando, pues, está en el momento en que se suben a estas unidades y que realmente justifique dentro de las excepciones que se han puesto en el decreto. Ingeniero, muy buenos días. El tema del teletrabajo. Hay una confusión porque el COE nacional, en conjunto con los COE cantonales, lo han solicitado, pero en el decreto no se especifica. Para Guayaquil, ¿qué hay al respecto? Bueno, hay una disposición del COE nacional al Ministerio de Trabajo para que se aplique teletrabajo obligatorio, justamente aquellos trabajos justamente en que se puede aplicar teletrabajo. Evidentemente, no toda actividad puede aplicarse teletrabajo. Eso, la idea, pues, justamente es bajar el nivel de circulación en la ciudad al máximo nivel. Ahora, se permite delivery, todo va a estar cerrado, ¿no? Todos los negocios, pero hay delivery. ¿Este delivery aplica solamente para farmacias y restaurantes o hay otro tipo de negocios? Ayer nos decían, ¿qué pasa con las florerías? Por ejemplo, ¿podemos utilizar delivery para mantener, de alguna manera, nuestro negocio el fin de semana a través de esta vía o no? A ver, las actividades están dentro de las excepciones. Estas actividades están detalladas. Está la parte de alimentación, la parte de salud y todo lo que tenga que ver con los sectores estratégicos, como el abastecimiento de agua, luz, telecomunicaciones. Creo que en ese sentido se delimita las actividades que se van a poder desarrollar dentro del fin de semana. El tema, ingeniero, de las canchas de boli, son un problema específicamente en el sur de Guayaquil. ¿Hay bravo un dispositivo especial para evitar que en estos días de obligado confinamiento los organizadores del tema este de Coavole puedan burlar la disposición? ¿Por qué eso es lo que ha pasado en realidad toda esta semana? Ya, justamente para ellos necesitábamos este estado de excepción. El estado de excepción nos permite ya tener una intervención integral justamente en estos escenarios. Puede entrar ya la Policía Nacional y puede, inclusive, con prisión, si fuere necesario, eliminar estos escenarios que son escenarios de contagio también. Ahora, sí quisiera preguntar sobre algo que veíamos, hemos visto desde esta mañana, ingenieros, acá, y es que hay cierta especulación en mercados. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eso se da en la red de mercados municipal? ¿Qué tipo de control va a haber? Porque hoy veíamos que esto está pasando a propósito de que la gente está yendo desesperadamente a abastecerse de víveres porque no hay funcionamiento el fin de semana. A ver, aquí lo primero es hacer un llamado a la carne. Y no debe de correr el pánico dentro de la ciudad. Son solamente dos días. Los estamos asegurando desde el juez cantonal el abastecimiento normal en toda la red de mercados, de tal manera que no haya escasez. El tema de la especulación va a intervenir. Estuvo también sentado en la mesa el día de ayer el señor intendente y ya tiene los operativos diseñados para intervenir en toda la ciudad. Muy bien, ingeniero, ha quedado claro entonces la posición con respecto al tema del confinamiento que el COE ha dispuesto. Hay pequeños detalles que seguramente se irán dilucidando a medida que pasen las horas y que serán cumplidos por esta comunidad que quiere salir de esta situación. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Alan. Gracias, gracias. Que tengan un buen día. Gracias, Alan Hakai, secretario del COE cantonal y director de gestión de riesgos del municipio de Guayaquil. Gracias, Alan Hakai, secretario del COE.